Fácil corregir cuando uno gana, por la tranquilidad, mucho más fácil también mejorar cuando uno gana. Sí, siempre, siempre es lindo sumar de a tres, ganar siempre da tranquilidad, pero no, el equipo está bien y la verdad que estamos enfocados al partido que viene que va a ser duro. Además ya está, se ganó, ya está, se festejó y ahora a pensar en lo que viene, porque falta un montón y hay que seguir sumando. Sí, como venía diciendo, la verdad veníamos jugando bien, veníamos teniendo chances de goles, que es lo más importante, y bueno, se nos dio que pudimos abrir el marcador y mantener el cero, que es fundamental, y se nos dio el resultado. Se sacaron una gran mochila, ¿no? Digo, el hecho de sacarse la espina y que no se podía ganar, sobre todo en casa, ¿no? Se transita de otra manera la semana. Sí, capaz la mochila de sumar tres puntos, porque obviamente que no es lo mismo jugar bien y no sumar tres puntos, que es jugar bien y sumar tres puntos. Entonces sabemos que veníamos jugando bien, porque la verdad fuimos superiores a los otros partidos, pero no nos ayudaron el tema de que no entraba la pelota y entró por suerte a ver este partido y no dio los tres puntos. Deportivo Morón es un equipo también que le gusta ir al frente, suele colocar hasta tres delanteros. ¿Se puede hacer un partido abierto, lo imaginás así? Sí, un partido lindo. Va a ser lindo porque, la verdad, no conozco, pero han dicho que la cancha también es linda, entonces si hay espacio y el equipo también propone jugar, va a ser un partido muy lindo. Claro, es distinto cuando el rival te da espacio, a lo que se puede llegar a acostumbrar el grano en un 90% de los partidos, que los rivales van a dar la pelota para cerrarse y que intenten entrar. Sí, yo creo que la categoría ya te lleva a eso, a que nadie quiere regalar nada, todos quieren buscar el gol como sea y después tratar de aguantarlo, pero sabemos que nosotros somos de ir al ataque y de crear situaciones y así se nota en estos partidos. Después sabemos que tampoco podemos jugar todos los partidos lindos, entonces sabemos que a lo que vamos a cada terreno a jugar, no es lo mismo jugar en una cancha linda como es Alberti, como capaz esta que vamos ahora, a la que fuimos el partido entero contra el Atlético de Covario. Entonces sabemos y no tenemos que adaptar a cada partido. Un poco de rebeldía le hacía falta también a Begrano como las otras noches, digo, para romper por el medio, romper líneas, no tanto orden táctico. Sí, obvio, obvio que se entrena para eso, se entrenan los tácticos, se entrenan, pero después los jugadores son los que se entran en la cancha, sabemos que donde no se puede por un lado tenemos que buscar por otro y por eso tenemos recursos, tenemos jugador aéreo con Pablo de 9, tenemos por abajo para jugar con el Gato, con todos los que son de la mitad para arriba, entonces creo que vos tenés que adaptarte al partido. Cristian, este triunfo me parece que me suma más en lo anímico que en lo estadístico, ¿no? A ver esta parte recién empieza. Sí, como venía siendo, más en lo anímico en el sentido de que capaz veníamos jugando bien pero no llevando tres puntos que es lo más importante, pero creo que te da más tranquilidad cuando sumas a tres. Cristian, con el gol del otro día, este viernes te imaginabas adentro del equipo, por ahí no saltando del banco sino de comienzo. No, no sé, como decía, yo trabajo para jugar, obviamente, como todos los compañeros, pero el equipo está bien y el que le toque va a hacer bien las cosas porque sabemos que el grupo está bien. Esta es la línea que han elegido de jugar, ¿no? Esto de muchos tipos en ofensiva, lo hablábamos un poco el otro día, ¿no? Que este Belgrano no va a claudicar más allá de la fecha o el resultado, ¿no? Sí, obvio, obvio porque Belgrano sale a jugar al fútbol, entonces eso es lindo. Cualquier jugador, digo yo, que estando en un equipo que juega al fútbol se lo hace más fácil. Después que no entre o entre en la pelota ya es tema de corregir el último toque, pero sabemos que jugando así da gusto, ¿no? ¿Cómo es el problema de asumir el respeto que le tienen los demás equipos a Belgrano? Porque vos hablás con cualquiera de los otros rivales y dices vamos a enfrentar al equipo más grande de la categoría. Es decir, desde ustedes, ¿cómo juega emocionalmente eso? De sentirse, digamos, lo más importante. Las obligaciones. Sí, y sabemos que si queremos subir rápidamente tenemos que ganar todos los partidos y salir todos los partidos a ganar. Sabemos que Belgrano tiene la obligación de salir a ganar todos los partidos, como te digo, a veces jugando lindo y a veces no, pero salir a ganar. Y bueno, después ya van cada partido. Sabemos que algunos partidos los rivales se te van a cerrar atrás y van a buscar algún gol de pelota quieta, como ha pasado. Y hay otros que, como ahora el fin de semana, te van a jugar de igual a igual. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos porque el trabajo de nosotros es bueno.